Sí tuvimos los proyectos prioritarios que se necesitan para el cantón de aquí de Puerto López, las periféricas de los recintos, las conexiones que hay de los sectores que son retirados del cantón de Puerto López hacia el cantón al céntrico de esto. Me parece una reunión excelente y que, bueno, por fin se le está dando prioridad a la ciudadanía, a los representantes de los sectores para que a través de ellos se enfoque lo que se va a trabajar, lo que se va a socializar y todo eso, porque es una buena idea, una buena iniciativa de parte del municipio de aquí y de la prefectura que vinieron a hacer ese trabajo para hacerle un seguimiento. Y yo me siento orgulloso de poder trabajar para los sectores que están más lejos del cantón, supongamos el Pitar, el Río Blanco, de acá los Platanales, y si se ha puesto en punto específico de lo que se va a hacer para esos recintos que están rezagaditos un poquito del cantón.